En esta actividad lo que vamos a hacer es coger la melodía de la sonata de piano número 16 de Mozart y vamos a crear el acompañamiento. Para el acompañamiento vamos a utilizar sólo redondas en cada compás. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Tendremos que coger siempre la primera nota, en este caso el Do, o en este caso el Si, o el La. En esto de aquí que semicorcheas la primera, este La o este Sol, ¿de acuerdo? Siempre la primera del compás. Y vamos a crear el acorde de triada. Para el acorde de triada seguían unas reglas muy sencillas. Siempre es la nota, por ejemplo, tenemos tres posibilidades. Que la nota primera esté bajo del todo, en este caso es un Do, y acordaros que es la tercera más la quinta. Es decir, si estamos en un espacio, el espacio siguiente que sería un Mi y el espacio siguiente que sería un Sol. Por lo tanto el acorde de triada sería Do Mi Sol. Pero en el caso de que el Do sea la tercera, es decir, la nota que está en el medio, tendríamos que coger el espacio de bajo, el La, el espacio del Do, y el espacio de arriba, el Mi. O también podría ser que la nota Do estuviera arriba del todo, en la quinta. Por ejemplo, sería dos espacios para abajo, el Fa, el La y el Do. Serían las tres posibilidades de acordes que podríamos hacer en esta versión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a coger? El que queramos. Por ejemplo, vamos a coger, estamos en Do mayor, pero vamos a coger este que empieza, el Fa, el La y el Do. Tienen la nota Do y vamos a ver qué tal suena. Pues cogemos, lo normal sería hacer Do Mi Sol. Estamos en Do mayor, pero bueno, vamos a probarlo. Como hemos dicho, le damos a la N y redondas. Por lo tanto, selecciono redondas y tiro dos espacios para abajo. Fa, La y Do es lo que yo quiero hacer. Lo voy a colocar siempre en el bajo del piano, el acorde. Acordaos, clave de Fa, cuarta línea, quiere decir que el Fa se escribe en la cuarta línea. Y entonces ya no empiezo a contar. He dicho Fa, La y Do. Busco ahora la nota La, pues Fa, Sol una más y La una más. Y el Do lo puedo colocar arriba o aquí abajo, donde quiera. En este caso lo voy a colocar aquí abajo. Lo que vamos a hacer cada vez que queremos un acorde, vemos qué tal suena. ¿Qué nos gusta? Lo dejamos. ¿Qué no nos gusta? Pues podemos cambiar como Do, Mi y Sol, por ejemplo. Pues sería cambiar al Fa que baje una nota y el La que bajara una nota. Y lo escuchamos a ver cómo suena. Pues ahora si creemos que suena mejor, dejaríamos este. Es vuestro acompañamiento, es como más os guste. Si tenemos el siguiente compás, tenemos que ver la primera nota. Hemos dicho, la primera nota nos va a ayudar a crear el acorde. Puede ser la nota más grave del acorde, por lo tanto sería un Si con la línea, 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 línea. Si, Re y Fa. Puede ser la nota del medio, la tercera. Sol, Si y Re. ¿De acuerdo? Siempre va línea, línea y línea. O puede ser la nota la quinta, la más aguda. Empezaríamos dos líneas por debajo. Mi, Sol, Si. Por lo tanto tenemos que escribir uno de estos tres acordes. Pues vamos a escribir ahora, pues Mi, Sol, Si. A ver qué tal suena. Acordaros, cogemos redondas. El Mi, tenemos el Fa. Aquí iría el Mi, una nota por debajo. El Sol, pues iría una nota por arriba del Fa. Y el Si. Si tenemos el Do aquí, o puede ser aquí arriba. Y tenemos, como veis, el Mi, el Sol y el Si. Vamos a ver qué tal suena. Y sería hacer lo mismo. ¿Qué nos gusta? Lo dejamos. ¿Qué no nos gusta? Pues cambiamos otro. Tenemos esas tres posibilidades de acorde. Y lo mismo con esta de semicorcheas. En este semicorcheas escogeríamos el La, o escogeríamos el Sol. Y lo que tenemos que hacer es, acordaros, o bien es la nota más baja, por lo tanto es una línea para arriba y otra línea para arriba. En este caso, Sol, Si, Re, o bien la línea del medio, una línea por debajo y otra línea por arriba, Mi, Sol, Si, o bien dos líneas por debajo. En este caso sería el Do, Mi, Sol. Pues construiríamos uno de los tres acordes y a ver qué tal suena. De esta manera, pues vamos a crear lo que sería el acompañamiento para la sonata 16 de Mozart.